Música Que no me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste en mi tormenta Te llevaste en mi tormenta Te llevaste en mi tristeza Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Y tengo ese entrada en ti Y tengo ese entrada en ti, Dios Yo tengo ese entrada en ti Yo tengo ese entrada en ti Y encuentro a mí Yo clamaré Y que Dios me salvará Hoy me ayudará Dios me salvará Y tarde y mañana Lo buscaré Y estaré presente para él Porque él permanece fiel Yo clamaré Yo clamaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Yo clamaré Lo buscaré Lo buscaré Si en cuanto a mí Clamaré a Dios Jehová me salvará Aleluya Aleluya Él me librará De todo temor De todo temor Nada podrá Dejarnos más De la presencia de Dios Con Jesús Clamaré 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 middley Clamaré Dios, tú me viste en mi peor condición Tú me viste en mi peor condición Dios, y me has demostrado que Tú siempre eres fiel Tú has sido un Padre fiel Y no tengo por qué temer Tú en cada temporada me has demostrado Que te vas a quedar Oh, es tu palabra La que por siempre permanecerá Oh, es que es tu palabra La que por siempre permanecerá Oh, se puede voltear todo Pero ella siempre permanecerá Oh, puede haberlo que sea Pero ella siempre permanecerá Ella siempre me restaurará Ella siempre me cuidará Ella siempre me limpiará Es tu palabra 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 Llévame a un lugar Ah, donde solo tú y yo Disfrutemos el momento Te amo, mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero No, yo no es déjda No, yo no muero No, yo no muero Tengo muchos días